Que rollo camaradas, los saluda su compa Usir Payán y estoy haciendo este video para contestar la pregunta que me ha llegado de hace dos días Que paso con la musica de Usir Payán en Spotify La neta pues ya no esta la musica, la gran parte de la musica que ustedes estaban escuchando Como gente mitoera, como el tiempo es oro, entre otros temas La neta pues me acaban de pegar un duro golpe por la espalda La neta no se como llamarle a esto, pero me pedo, yo aguanto vara No se los motivos por lo que habran hecho, porque ya no habran borrado mi musica Pero quiero decirles que aunque ya no vamos a llegar a cumplir la meta Que ya estábamos así de llegar a millones de oyentes en Spotify Pues la neta nos fuimos hasta la lona, ahorita hasta el suelo Pero nos vamos a levantar, la verdad yo estoy bien entusiasmado Tengo muchísimos sueños y tengo muchas ganas y mucho que ofrecer La neta pues necesito un machín de apoyo para regresar de nueva cuenta O a llegar a la meta, pues ya estábamos por cumplir la meta del millón Ahorita quisiera cumplir la meta, por ejemplo no se hasta donde vamos a caer el mes que viene Necesitaríamos ver porque todavía no va a ser el corte del Spotify Y la música me la acaban de borrar Pero pues hasta donde lleguemos Si llegamos a 100 mil oyentes, pues la meta va a ser llegar a 300 mil Si tenemos 300 mil, la meta va a ser llegar a medio millón La neta espero que me tengan paciencia El día de hoy compuse un currido que me encantó Estoy cumpliendo nueva música, voy a hacer nuevas grabaciones Voy a grabar con banda en mi pueblo local, Navarato Quiero hacer muchas cosas nuevas Y pues para esta vez ya van a hacer mis cosas Ya nadie va a decidir, nadie me va a poder tumbar mi música Nadie me va a poder decir qué hacer y qué no hacer Entonces pues quería hacer este video para clarar Ahorita sí ando bien aguitado Pero emocionado a la vez Porque son retos que me pone la vida Entonces pues con el apoyo de ustedes Y aún así agradeciéndole por todo su apoyo Para toda la gente que no se ha suscrito a mi Spotify La neta voy a necesitar así que se suscriban Yo sé que a lo mejor mucha gente nomás escuchaba mi música Y no estaba como, no me seguía Pero ahora sí voy a ocupar que me sigan machín Porque plebes, estamos en problemas Como si el payante en problemas Pero la neta plebes, este, pues Yo me rico por pasitos Entonces dimos, pues se da cuenta que estábamos subiendo a la montaña Y alguien me partió de abajo así Devuélvete, no te queremos aquí Y pues la neta no el pedo Pero me voy a sacudir, me voy a sacudir Me voy a quitar el polvo y me voy a volver a subir Y con su apoyo Y creo que así se puede Entonces Pues no, no, no sé qué va a pasar Si se suscriben a mi canal de Spotify Que se lo voy a hacer machín, machín, machín Este, ahí le voy a estar subiendo música nueva Buenas vibras y puras cosas chidas De parte de su compusión para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!